Muy buenas chicas y chicos y bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Age Inquisition así que sin más preámbulos comencemos. Esto es una mini guía como quien dice, de qué es lo que tienen que hacer antes de continuar con la misión principal en tu corazón Alderaan. Por ejemplo estamos aquí en Refugio, una vez iniciemos en tu corazón Alderaan, van a pasar unas cuantas cosas para no hacerles más spoilers, que tendremos que irnos de aquí y ya no podríamos volver más a este sitio. Entonces como no podríamos volver, las misiones que tengamos pendientes de aquí se van, si no las completaron se van. Por ejemplo, qué es lo que yo les recomiendo, que hablen con todos sus compañeros, para que escuchen las historias que tienen que hacer, yo lo voy a hacer con Leliana nada más en este vídeo, pero después fuera de cámara lo voy a hacer con todos los demás, tienen que hacerlo con todo, bueno esto no, esto es envíos especiales. Y entonces después continuaríamos con la misión en tu corazón Alderaan. También, por ejemplo, misiones completadas, Refugio. Refugio tiene muchas misiones. Bueno, no son tantas, pero son unas cuantas misiones que tienen que completarlas también antes de continuar. O sea, antes de continuar con la misión principal, tienen que completar todas esas misiones. Del círculo interno también, las que aparezcan antes de, como ven ahora mismo no, bueno, círculo interno no, no es tan necesario, porque por ejemplo, estos son buscar los compañeros. Estas son las de los compañeros. Todavía no sé si buscar los compañeros ahora, o antes, después, o después de, en tu corazón Alderaan. Así que, yo digo que lo haría después. Después que ya estemos en el castillo, pues entonces buscaría a los demás compañeros. Entonces, fuera, fuera de eso, pues, creo que estaría todo bien. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a ir, para que vean más o menos qué es lo que pasa. O sea, voy a ir a hablar con Leliana, porque cada quien, alguno, tienen unas que otras misiones. No como misiones, sino como unos dialectos, que tendrían que completar antes de. Y unas cinemáticas y eso. Entonces, vamos con la de Leliana primero. No? ¿Qué le que dice el Creador de Máquas de Máquas de Máquas de Máquas de Máquas? ¿Qué es su juego? ¿Cómo es su juego? ¿Perdotes el cielo? ¿Qué pasa con los templos? Los muertos en la caja? Si pactos de Máquas de Máquas de Máquas de Máquas, no podrían decirlo así. ¿Quién podría? Muchas vidas per persona, pecados, rotos, hermosos. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no lo saco con cualquiera de los personajes que ya están aquí en el refugio Hablen con todos Otra recomendación, graben Graben antes de empezar a hablar con cada uno ¿Por qué? Porque por ejemplo pueden O sea, pueden Porque como hay consecuencias positivas, también hay consecuencias negativas Y con los compañeros también de ustedes, los que los acompañan cuando van por ahí Puede que Algunos, o sea, si la pregunta que le hicieron o la respuesta que le dieron Tuvo una consecuencia negativa, pues se le van a ir del grupo Lo van a dejar solo Entonces para evitar eso, yo les recomiendo que graben Y si lo que le dicen no les gusta, pues vuelven por atrás y continúan Entonces, nada, ese es mi consejo Yo lo dejo aquí, nos vemos entonces en el próximo episodio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!